¿Qué es el espectroscopio de Kirchhoff y Munzen? ¿Qué es el espectroscopio de Kirchhoff y Munzen? ¿Qué es el espectroscopio de Kirchhoff y Munzen? Quizás si un elemento al quemar se emite luz blanca, yo debería ver un arcoiris de colores. Y efectivamente, si el prisma y el espectroscopio es muy simple, y la luz que se emite es blanca, se observa un arcoiris muy parecido a los que observamos a simple vista, o a los que podemos ver con los prismas y con Newtonian. Pero si los compuestos son más limpios, la luz tendrá lo que empieza a vivir es luz más de un color o de dos combinados. Y si pasamos a luz a través de un espectroscopio mejorado, vamos a separar estas líneas. Unas hacia el violeta y otras hacia el rojo. Voy a copiar un dato. Ya vimos que, por cierto, la diferencia entre la luz violeta y la luz roja es la energía. Hay más energía en la violeta que en la roja. La energía es proporcional a la frecuencia, e inversamente proporcional, decíamos, a la longitud de onda. Y hemos visto que, por ejemplo, la luz violeta la encontramos, o la venimos con una longitud de onda de 400 nanómetros. Es lo que mide, ahí está, es entre cresta y cresta de una onda violeta, de luz violeta. ¿De roja cuánto dijimos? Esa de tanto acá, la creo que la vamos a memorizar. Y si no, pero hasta la punta, ¿y qué es el siglo XIX? ¿En el siglo XIX? La longitud de onda, la de la roja, están en el siglo XIX. Bueno, resulta que cuando los índimos, en el final del siglo XIX, ya se conocían muchos elementos químicos, que se hubo descubrido muchos de ellos a partir del estetroscopio de Kirchner Kierkegaard-Monsen. De hecho, el mismo descubrió algunos elementos que previamente no se conocían. Empezaron a someter todos estos elementos al espectrómetro, o espectroscopio. Espectroscopio significa espectro ver, escopio viene de ver. O sea, veo el espectro, veo las rayas. Ya un espectrómetro me implica que puedo medir, medir la luz que sale del espectro, por ejemplo, la cantidad de luz. La cual, ya hemos visto la ecuación de la Merlin-Keyer, cuando la ecuación de la Merlin-Keyer sería la opuesta, pero funciona igual. Dice que la luz que se absorbe con una materia, es proporcional a la concentración o cantidad o unidad de volumen de materia. Dijimos que por la longitud, por la vez, la cual pasa la luz, y una constante que depende de todas. A esta nos lo podemos. Lo mismo sucede al revés. Si tenemos mucho gas para quemar, lo quemamos todo junto, pues va a emitir mucha luz. Si tenemos poquito gas, va a emitir poca luz. Si tengo un cerillito, pues va a emitir la cantidad de la flama del fósforo que está quemando en el cerillo. Si quemo una cajita de cerillos, lo cual no hagan en casa tampoco, pues va a emitir más luz. Entonces, la ecuación de la Merlin-Keyer funciona para ambos fenómenos, tanto la absorción de la luz como la emisión de luz. Si hay mucha materia que absorba luz, si hay mucha materia, va a absorber mucha luz. Si hay poca materia, va a absorber poca luz. Si hay mucha materia que emita luz, pues va a emitir mucha luz. Si hay poca materia que emita luz, la luz va a ser un poco intensa. Como pregunta es un volatorio, entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿La longitud de la onda entre una luz intensa y una luz térmica? No. La longitud de la onda depende del color. Si veo una luz verde, eso depende de la longitud de onda. Si veo una luz azul, depende de la longitud de onda. Si veo una luz roja, depende de la luz. Si la luz verde es muy intensa, ¿de qué depende? No de la longitud de la onda. Esto sería la longitud. De la amplitud de la onda. Aquí tenemos, bueno, la luz verde es igual. Tendríamos ondas de, supuestamente, de la misma longitud, pero de amplitudes diferentes. Esta amplitud es mayor que esta amplitud. Esta sería una luz muy intensa, esta sería una luz muy intensa, violeta, es bonito, y esta sería una luz poco intensa, violeta. Entonces, les decía que los químicos del siglo XIX toman sustancias puras y las meten en el espectroscopio, ven el espectro, pero ven que el espectro es discontinuo. Discontinuo. Les voy a poner yo un ejemplo. Entre 400, vamos a poner aquí, 400 manómetros y 750 manómetros, ahora vamos a ver, invisible, invisible, invisible. Si lo que ponemos en el mechero de Bunsen fuera, no lo hagan por el hidrógeno H. Van a observar no luz blanca completa. No van a observar un arcoiris discontinuo, sino que van a observar un arcoiris discontinuo e incompleto. Hay una luz por aquí, en el violeta, otra luz por acá, en el azul, más, 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 todavía en el violeta, otra por aquí en el azul y otra por acá en el rojo. Esto sería rojo, esto es azul, como no me importa, azul, y esta luz es un violeta. Las del violeta están a 410 manómetros, a 434 bien medido 434 manómetros la azul está a 486 no me paso a memorizarla la memoria está aquí memoria extrasomática y aunque me lo quema me lo coman no pasa a ser intrasomática 565 o lo escribí al 3 lo veo que soy medio disléxico si soy disléxico 656 656 es el rojo bien lo interesante es que se observan los astrónomos observaban dos características de de esta propiedad los elementos químicos pues cuando se someten a un espectro a la luz a la flama a un espectrómetro o espectrómetro emiten luz vamos a ir incompleto no todo el espectro visible algunos sí pero solamente en forma de fracas que corresponden además a longitud específicas y esas longitud específicas además son únicas de cada elemento no hay dos elementos químicos que emitan las mismas rayas en la misma posición vuelvo a ver que emitan sí la misma raya en la misma posición pero no solamente esas sino otras diferentes de una a otra no hay un patrón o espectro que se repita en los elementos químicos se puede repetir el tiempo la longitud es de otra de alguna rayita en un elemento con otro y de hecho encontramos que era común entre algunos elementos presentar rayas comunes luces de misión comunes otra fue que esto era cuando se pasaba por el espectro la luz de la fuente que está en la luz como por ejemplo el fósforo de esa pantalla si pasamos esa luz a través de un pisma vamos a ver la luz que corresponde al fósforo en cambio lo que y de manera opuesta si lo que hago es pasar una fuente de luz blanca lo más completa posible a través de un dependiendo de la proporción del estado físico de la materia si fuera por ejemplo hidrógeno en gas pero el hidrógeno cuando se está quemando evite dos rayitas de luz violeta una azul y una roja imaginemos que tenemos un recipiente con gas de hidrógeno y lo erumito con luz blanca lo que voy a encontrar es entonces el hidrógeno no estaría emitiendo luz por lo tanto no podría absorber luz lo que observo en el espectro del hidrógeno cuando no emitía la luz que es lo opuesto aquí serían bandas o espectro de emisión y estas serían las bandas del espectro de absorción lo que me explican es porque funciona perfectamente la ecuación del aire sea para emisión de luz o para absorción de luz esto es cuando la fuente emite la luz y esto es cuando la fuente absorbe exactamente la misma entonces quiere decir que hay algo constante en el ambiente y aquí corresponde cada una es de longitud de onda cada longitud de onda corresponde a una frecuencia y cada frecuencia corresponde a una cantidad única y fija de energía en otras palabras la luz es electromagnetismo la luz se comporta como una onda se refleja se retrata se difraja pero la materia que finalmente es la que va a producir la luz cuando algo le pasa cuando se fricciona mucho cuando se calienta y emite luz emite entonces esas cosas que imaginamos que son como ondas pero esa luz no es continua si emite los lácteos la luz que voy a ver no es continua son solamente algunos cantidades específicas cantidades esto corresponde a cantidades específicas de energía lo que está emitiendo son cantidades específicas de energía no cantidades variables la energía que emite es corresponde a la energía esta onda que corresponde a una frecuencia porque la onda está vibrando la luz hace como onda pero esa oscilación como onda solamente corresponde a barreras muy constantes cantidades cantidades que están ahí no es esa cantidad esa es a lo que se le llama cuando un cuanto de luz es una cantidad de luz la equivalente a 410 nanómetros no 410 punto uno no 409 punto nueve 410 solamente en la que sigue 434 no 433 punto nueve no 433 punto nueve ni 434 punto uno sino 434 si cambiamos de elemento químico va a cambiar el tipo de luz que va a emitir el tipo de luz refiere al valor de longitud de onda o frecuencia lo mismo a la frecuencia o energía de luz que está emitiendo la energía que emite un elemento químico cuando se quema no es igual a la de otro elemento químico las cantidades de energía que emite esas mensajes a veces sucede que cuando uno de esos elementos químicos recibe algún estímulo una patada trasera puede ser imaginaria suponemos que un alma no tuviera trasera este es un estímulo para algunos pues va a reaccionar y va a me dio una patada trasera y pudiera suceder que en esa patada trasera ese señor listado basal a lo mejor es tan intensa esa patada trasera que viene para acá no me voy a caer para siempre si no digo yo el electrón que recibió ese estímulo ya vimos que también a finales del siglo XIX se observó que cuando se emitía la llegada a luz a un metal ese metal producía una corriente eléctrica para él si me voy a bajar de ahí solamente para así funciona la lámpara fotogotálica le llega a luz y produce una corriente que puedo utilizar para aproximarnos ya se va ¿por qué? porque le está llegando poquita luz otra vez si esta la saco allá afuera alguien le decía ¿para qué las inventan? es medio tonto salir a la calle con el sol radiante para usar una linterna para iluminar no lo que sucede es que si esta lámpara la pongo en la ventana le llega a la luz esta luz está provocada en este metal que se oxide que pierde electrones y esos electrones se van a algún lado los pongo a analizar por un fototó y en lugar de hacer pasar con tubos red los fotóricos simplemente lo hago pues acumulen en una puede ser en un capacitor recuprimos con un capacitor es un acumulador de electricidad o en una batería misma finalmente acá llegan las cargas y ya no dejo que sigan pasando que se van a acumular también tiene aquí adentro una batería que utiliza litio como uno de los elementos ser la electroquímica y esa es la que finalmente puedo usar si la aprieto a otro botoncito y esta luz está saliendo no por el efecto de la luz en la placa metálica directamente sino que los electrones que salieron de la placa metálica se fueron a la batería de litio y en la batería de litio se quedaron ahí esperando a que yo apretara este botón para que pasara por la el emisor de luz ¿bien? entonces este tiene una placa metálica que se oxida pero esos electrones están perdiendo lo que se oxida se van a a esta ¿bien? entonces este es el fenómeno de la fotooxidación debido a la a al efecto fotoeléctrico ese me sugiere entonces que cuando la luz llega le pega el electrón y el electrón dije que se se embarca aquí está pero no se va a quedar aquí va a regresar a su estado vacío ahora siempre que le pegue yo esa patada trasera al mismo elemento quítico siempre va a saltar en la misma posición siempre ¿cuál la diferencia entre aquella y esta? pensando haciendo analogía con la energía potencial gravitacional sería la energía una es el valor de energía aquí y otra es el valor de energía acá nada más que aquí es lo que empezamos a llegar a un punto que otra vez sale en nuestro sentido común y otra vez la energía la energía la energía